Hoy en Confesiones en el Camarín, el señor Alejandro Lerner, bienvenido. Muchas gracias. ¿Se te pasó rápido 35 años? ¿Fue como un suspiro? ¿O decís no? He pasado los 35 años de todo pulmón, ¿no? Se pasa rápido cuando decís cuándo fue, pero cuando sos consciente de todo lo que viviste y podés tenerlo con felicidad, con agradecimiento, más allá de los sacrificios y de los esfuerzos. ¿Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad? ¿Qué pasa cuando te ves así, con esos flequillos, ochentosos? Me pasa algo extraño. Me pasa que el espíritu es el mismo, pero la cara evidentemente ha cambiado con los años, pero el espíritu es el mismo. Cuando canto todo pulmón soy ese que está ahí. Creo que el alma o el espíritu de uno es eso que te empuja. No tiene tiempo. Lo que tiene tiempo es el cuerpo, pero el alma no. Yo descubrí mi amor por la música y por el piano desde los ocho años y dije, es esto. Cuando vi cómo pateaba la pelota, más me convencí de que lo mío era por el piano. Algo muy gracioso que, claro, yo no me acordaba, año 83, la tapa del disco todo pulmón es de dudoso y estaba descalzo. De dudoso gusto. De dudoso gusto. Y acá no se ve que estaba descalzo, como en pijama. Pero aparte está re planchado. La Bersuit te copió a vos después para ponerse las pijamas, ¿viste? Fui muy, muy, un adelantado en esto. Un precursor. A ver, mostrá las patas. Mostremos las patas. Ay, pobre. Y tengo una curita acá. No sé, si no sabes vos, mirá eso. No me acordaba de eso. Una raya toda planchadita. ¿Vos dormías con eso en el 83? Sí, pero no sé a quién se le ocurrió. Y cómo me convencieron. Yo tenía cara como diciendo, ¿puedo decir malas palabras? Por supuesto que sí. Y le digo, hijo de puta, mirá lo que me hiciste ponerme en la tapa de mi disco. Aparte, todo pulmón con esto no tiene mucho que ver. Pero bueno, el disco fue un exitazo, ¿viste? Y qué loco esto va a hacer. Esta canción con otros artistas, reversiones. Sí, sí. ¿Cuántos van a ser en total? Bueno, por ahora hay siete y venimos de hacer la versión con la Mona Jiménez. De hacer la versión cuartetera de Toda Pulmón. Con un maestro que lo quiero mucho, lo adoro. Tengo mucho que aprender, ¿viste? De todo el mundo. Entonces, este personaje es apasionante. Y aparte, nos damos un abrazo como hermanos, ¿sabés? Y eso, yo valoro mucho eso. Yo, siendo muy rockero, llego a México. Y como yo había lanzado la canción, no hace falta decir, él se enamora de esa canción y me hace llamar por teléfono a un programa de televisión que me estaban haciendo un reportaje. Y me dice que me va a pasar a buscar porque esa canción le fascinó. Lo volvió loco. Y yo, que venía del rock y todo, lo conozco a este personaje. Y descubro otra forma de hacer la carrera de un genio como él, para mí, el compositor. ¿Él te volvió más romántico? No, es que me volvió. Yo ya lo era. Ya lo es, tenías un romántico dentro. Lo que pasa es que descubrí el camino del songwriter, del compositor. El otro personaje, porque es un personaje que todo el mundo quiere en Argentina, que es Luis Miguel, ¿no? No muchos mortales pueden decir, estuve con Luis Miguel. En su casa. En su casa, en Acapulco. En Maya. En Maya. En Maya. Yo creo que fui con una campera gruesa, con pantalones, medias. Y ahí nacieron dos canciones. Sí. Estando en Acapulco. No, ya, ya, una de ellas ya había nacido, que es dame una prueba de amor, que calme el dolor, que queden para siempre mis besos, vibrando en tu cuerpo. Y alguno va a decir, ¿es Alejandro Lerner esa canción? Es una canción mía, que después la terminé con Kiko Sibrián, que es su director musical. Dame alguna prueba de amor, que calme el dolor. Qué historias, ¿no? ¿Con quién no estuviste? ¿Con quién te gustaría estar, ya que estuviste con tantos? Con Paul McCartney. Con Paul McCartney, sí. Así que si te llamas, llamame porque me falta Paul McCartney, que es el sueño. Lo mismo digo, mira. Es el sueño de mi vida. Yo estuve en Liverpool. Sí. Hace unos años me fui con mi familia, fui a la casa de Paul, donde él se crió. Y había un piano. Y claro, le pedí a la guía turística si me dejaba tocar el piano. Me dijo que no, no se puede, porque es un piano que no es el original. Pero yo sé tocar, le dije yo. Mira, soy artiguista que yo soy. Y bueno, la convencí y terminamos todos los turistas llorando, cantando Let It Be, Hate You, todos llorando en la casa de Paul. Por eso cuando me preguntan de política, yo le digo, mira, yo solamente soy fanático de los Beats. Son los que no me han frustrado. Son los que no me han frustrado. Gracias, Alejandro. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, por este todo a pulmón. Nos vemos el 29 de septiembre. 29 de septiembre, en el mes de septiembre. Ahí estaremos. Y todo a pulmón. Todo a pulmón.